Resulta que una familia resultó ser positiva al virus luego de que en la clínica les dijeran que bueno, eran negativos. Otras víctimas de esa clínica señalaron que ofrecían las pruebas a bajo costo, a 80 dólares, y con resultados en 15 minutos. Pero de acuerdo a la demanda interpuesta por la Procuraduría de Texas, la dichosa prueba en realidad era sólo un conteo de anticuerpos. Así mismo, la persona que maneja esta clínica, de nombre Luis Alberto Juan, ni siquiera es médico. Esto según documentos que aparecen en la demanda. Señalan que como esta, puede haber más clínicas que operan de la misma manera. Eso es lo más alarmante, por lo que piden tener cuidado a las personas que quieran hacerse la prueba del COVID-19.